Los hombres pájaro ascienden al tronco de un árbol de pino, normalmente de alrededor de 25 metros, y hacen una especie de danza más cerca de los dioses, seduciendo a los cuatro puntos cardinales. Su significado más profundo se manifiesta en la generación de 52 vueltas por parte de los cuatro voladores. Cada uno hace 13 vueltas, y en total suman los 52 años del ciclo solar. Cabe apuntar que el ritual inicia mucho antes que la parte del vuelo que conocemos mayormente. La comunidad elige un árbol meticulosamente, luego lo tira, después lo conduce hasta el centro de su comunidad, y todo ello guarda un importantísimo significado en el proceso de invocación y rito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!